Buenas noches, Santiago, nos vamos para Barranquilla. En Barranquilla en este momento están en alerta naranja, sin embargo, las agremiaciones médicas dicen que no es suficiente que hay que dar el paso adicional y declarar la alerta roja. Kimberly Martínez, buenas noches. Giovanni, muy buenas noches para usted y los televidentes. Además de la alerta roja, los médicos le están pidiendo a las autoridades implementar un confinamiento total por 14 días para evitar el colapso del sistema hospitalario en la ciudad. A través de un comunicado de la opinión pública, los miembros de diferentes agremiaciones médicas advierten que las medidas adoptadas en la ciudad no son suficientes y que el sistema hospitalario de Barranquilla puede colapsar. Prueba de esto es que varias clínicas de la ciudad han informado a sus usuarios que ya no cuentan con camas disponibles. La solicitud es declarar la alerta roja hospitalaria para podernos preparar de la mejor forma, que ojalá haya un confinamiento de 14 días, que es lo que recomiendan usualmente los epidemiólogos, y que todas las medidas restrictivas se profundicen y se haga un verdadero control ciudadano. Los especialistas consideran que este tercer pico de la pandemia es más agresivo y piden a las autoridades que brinden información oportuna. Lo que solicitamos es que la información sea dada de la manera más oportuna y eficaz, porque es que saber la realidad actual es lo que permite tomar los correctivos y planear lo que va a venir hacia el futuro. Los concejales se unieron a esta solicitud de las agremiaciones médicas, porque consideran que es una necesidad inminente para la ciudad. Esta declaratoria permitirá atender de forma eficaz y disponer los recursos necesarios con el objetivo de mitigar la emergencia provocada. Además, se podrá priorizar el gasto público en aumento de camas hospitalarias y desplegar un paquete de medidas para aliviar la situación de las familias más vulnerables. Ante esta solicitud, las autoridades distritales informaron que mantendrán las medidas adoptadas hasta el momento, como son el pico y cédula, la ley seca, el toque de queda y la alerta naranja. Se complementan ahora con estas medidas en la prestación de servicios de salud para optimizar y hacer un uso correcto, adecuado de unidades de cuidado intensivos. En la solicitud también recomiendan implementar la vacunación las 24 horas del día y aumentar el número de ambulancias públicas para el traslado de pacientes. Actualmente, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en la ciudad está en el 86,2%. De este porcentaje, el 24% corresponde a pacientes de otras ciudades. Por el momento, Barranquilla se mantiene en alerta naranja. Con esta información me despido desde la capital del Atlántico. Informo para RedMás Noticias, Kimberly Martínez. Muy buenas noches.